La alegría, alegría mi corazón, la sangre de los cariños se relojó, ya habrá sabido. Las voces de Les Familiares se han hecho escuchar como todos los años en esta jornada que hoy, a nueve años sin Luciano, continuamos exigiendo el derecho a saber la verdad frente a la impunidad. Nuestras voces mostraron cómo el encuentro con otras y otros nos facilita compartir el dolor, la bronca, la impotencia, como así también la lucha por justicia y la esperanza de mantener viva la memoria de nuestros hijes, hermanes, contribuyendo a crear conciencia sobre la represión estatal que recae sobre nuestros niños, niñas y adolescentes en los barrios más humildes. El plenario nos permitió dar visibilidad a lo que está pasando en los barrios a través de nuestra palabra. Consideramos que hay tiempos individuales y colectivos para atravesar el dolor, para poder compartirlo. Hoy vimos lo importante que es el respeto mutuo a los tiempos y necesidades individuales de cada una de nosotres para la unidad y organización colectiva. Creemos que la impunidad del pasado se relaciona con el accionar de hoy de las fuerzas de seguridad. Por esto mismo entendemos que el pedido de justicia, castigo a todos los responsables y el derecho a saber la verdad, no solo es nuestro derecho como familiares, sino también que es un derecho colectivo como sociedad. Los distintos casos a lo largo y ancho del país que hoy nos hicimos presentes en la jornada nos cuentan de un accionar sistémico como política de Estado. En todas nuestras causas y la de nuestros hijes y hermanes hay complicidad de los distintos poderes del Estado, sumado a la criminalización por parte de los medios hegemónicos de comunicación, cuando hablan de nosotres, de nuestros hijes y hermanes. La falta de justicia nos convierte a los familiares en verdaderos y únicos investigadores e impulsores de nuestras causas. Frente a esto soportamos el maltrato, las amenazas, la intimidación y hostigamiento. Ante el desamparo que se siente al comprobar que el Estado es responsable, cuando debiera garantizar los derechos, resulta reparador para nosotros el apuntalamiento y apoyo que se genera entre los familiares. Una vez más nos fortalece la contundencia y el valor de cada uno de los testimonios. Consideramos que tiene un valor indiscutible para seguir adelante en este proceso de crecimiento y empoderamiento en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia y castigo a todos los responsables. A nueve años sin Luciano, como familiares, víctimas de la represión estatal, decimos. A Luciano lo mató la policía, lo desapareció el Estado. Basta de fusilar a nuestros pibes y pibas. Basta de desapariciones forzadas. Basta de secuestrar a las pibas de nuestros barrios para las redes de trata. Basta de causas armadas. Nuestres pibes y pibas no son peligroses, están en peligro. Por el derecho a saber la verdad, justicia por nuestros hijos, hijas, hermanos y hermanas. El Estado es responsable.